Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te pendiente Tú del mes conmigo te llevas a la hora. Sumba. Peine lleno cuando lo sueno, soy de los malos, también de los buenos. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Sumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser. Sigue con ese paso, te quedo en caso. Muevelo, lastígala, dale un lastigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres, suave. Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo soltar la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Toma. Aviso de tsunami, te es pendiente. Tú duermes conmigo, te llevas a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres una killa. Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila. Palio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dile. Dime cómo lo quieres. Suave. Ajá. 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 Que tiren, que tiren, que tiren pa'lante